¿Dónde andará mi chura? Por esa puna sola, solita Con la pollera al viento Tras la mascada cari guarnita Voy enterando el año Viaje al ingenio pa' la cosecha Ojalá no se canse Tanto aguaitarme hasta que vuelva Para que no la olvide Me dio su anillo de filigrana Le dejé de recuerdo Mi poncho puyo sobre la cama Le dejé de recuerdo Mi poncho puyo sobre la cama Mi poncho puyo sobre la cama Si me parece verla cuando me duermo Pelando caña Pegadita mi sombra Con su apariencia que me acompaña Ay, achala y mi chura Tan querendona, tan alajita Llevo en el pensamiento Grabada a fuego su figurita Para que no la olvide Me dio su anillo de filigrana Le dejé de recuerdo Mi poncho puyo sobre la cama Le dejé de recuerdo Mi poncho puyo sobre la cama Le dejé de recuerdo Amor Mi poncho puyo sobre la cama Gracias.